Hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. A ver, traigo esta noticia antes de yo ver tranquilamente Shihul, que voy a... supongo que la veré esta noche. Es un... a ver, tengo morbo por ver a ver qué tan mal es el tercer capítulo, pero justo hoy cuando me despierto empiezo a ver un montón de cosas, gente muy caliente con el capítulo 3. Caliente no, en realidad, pero que no entienden qué están haciendo. O sea, ¿por qué existe esta serie? No sé, yo no la he visto, el tercer capítulo, cuando lo vea les cuento. Pero Shihul se burla de, digamos, estos odiadores de mujeres de internet y los fans están encantados, ¿no? Y había escuchado justo de ver esta noticia, gente diciendo que qué estúpida que era la... qué estúpido que era la escena. No podían entender por qué. Si saben lo que opinan las gentes, siguen por el mismo camino. Pero bueno, el más reciente capítulo de Shihul toma partido en uno de los temas más controvertidos de la web, que me gustaría saber cuál es. La abogada que debe aprender a combinar sus poderes de Shihul con su vida profesional, convirtiéndose en una nueva superheroína. Los capítulos iniciales han resultado y formativos en la vida de la protagonista, pero todavía es necesario explorar esa vena que abraza por completo a la identidad de la superheroína. No estás explorando nada. O sea, en el primer capítulo, a la mitad del primer capítulo, no, podemos decir todo el primer capítulo, ella ya conoce sus poderes, los sabe dominar y no tiene ningún problema. Básicamente el chiste es que ella es grande y verde, no que tenga que aprender a usar los poderes o nada. Este no tiene sentido, no tiene sentido. Es una Mary Sue. O sea, lo peor de todo es que es una Mary Sue. El tercer, todos la quieren, o sea, hace bien todo, no tiene problemas. No tiene que sacrificarse, efectivamente. Recibió poderes por rayos gamma y no tiene consecuencias, aparentemente, de ningún tipo, ni cuesta nada. El tercer capítulo de Shihul muestra a hombres en internet que se dedican a criticar a la protagonista haciendo comentarios del tipo le quitaron su masculinidad a Hulk y se la dieron a una mujer. O sea, que están realmente conscientes de lo que están haciendo con Marvel. Y te lo están diciendo en esto. No tengo problema con la serodina, solo digo que hagan las suyas. Sí, porque es un problema. Este me pareció el peor de los comentarios, porque técnicamente si esta gente es tan calificada, no, ¿por qué no crearon una, digamos, un buen origen? Si vas a cambiar el origen. O sea, no son capaces de reescribir, digamos, el origen de Shihul, no son capaces de reescribir al personaje. La mejor idea con la cual salieron fue hacer algo de abogados dentro del género de superhéroes que carece de acción. Toda la parte de acción hasta ahora es aburrida y básicamente no han aportado absolutamente nada que enganche a la audiencia. Y lo peor es que están diciendo que saben las críticas de esta fase 4, fase 4 que fue cortada y que están aplaudiendo de que de lo mejorcito que están teniendo, al menos en este año, ¿no? En las últimas producciones, Moon Knight y Shihul con un millón quinientos mil. O sea, en este año un millón quinientos mil es el éxito. No te está funcionando, se te está yendo la gente del barco y vos estás criticando a la gente que te está diciendo por qué se te está yendo la gente del barco. Es esquizofrénico. Cuando digo que Marvel es esquizofrénico es por esta cosa, pero es fascinante y yo me mato de la risa porque saben por qué están volando el barco y siguen todavía con eso y lo presumen. ¿Qué personajes? No lo entiendo. ¿Por qué están convirtiendo a cada superhéroe en una mujer? Aparte saben las quejas del fandom. Saben las quejas de los fans y los tipos te están diciendo me importa una mierda, voy a seguir por acá. O sea, cuando uno dice que Disney, la gente que contrata a Disney y Disney en sí, son idiotas, son idiotas. ¿Sabés qué te voy a recomendar? Voy a seguir leccionando sobre LGBT. Es lo único que te agregaría. Así terminás de volar tu negocio. Porque tenés una gran parte de consumidores que no te consumieron Lightyear. Y fue una gran parte, fue muy grande la parte de consumidores que no te consumieron Lightyear. Y lo único que te falta. Bastante parecido al tipo de declaraciones que se encuentran todos los días en plataformas de TikTok o Twitter, la serie hace una referencia directa hacia ellos y se mofó de su simplicidad. Pero a ver, estos escritores son todos de Twitter. Viven en Twitter. Todos estos. Su vida está en Twitter. Esto está escrito como Twitter. De hecho creo que había alguien que estaba haciendo la review y decía que lo mejor del capítulo era como había mostrado el Twitter. O sea, saben cómo funciona el Twitter porque lo único que saben es escribir para Twitter. Porque se ve que para cine no. Pero es increíble, ¿no? Entonces dice que ha sido un largo camino para la serie de televisión de Marvel en Disney+. Kevin Feige descubrió que la pantalla chica es una gran alternativa para personajes que tal vez no tienen el potencial como estrella de películas pero sí en proyectos más reducidos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que las mujeres no venden en cine? Eso es una falacia. A pesar de que en teoría estas protagonistas tenían potencial para ir al cine en algún momento. Aparte, el proyecto reducido en teoría son 100 millones por serie, ¿no? Hay algo mal que no está bien. Aunque no todas estas producciones han triunfado de manera contundente sí que se han llevado una buena parte de la atención mediática que a The Walt Disney Company le gusta tanto obtener. Toda negativa. WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno Moon Knight y Miss Marvel son ejemplos de éxito. Estamos hablando de un millón y medio un millón seiscientos en el caso de WandaVision un millón ochocientos en el caso de El Soldado del Invierno Moon Knight era un millón quinientos y Miss Marvel seiscientos mil. Son ejemplos de éxito en la plataforma Disney+, y sus personajes todavía tienen mucho que ofrecer. Eso no es un éxito. Digo, sé que el concepto de éxito es relativo pero de acuerdo a los números no es un éxito. Pero ponele. Vamos a aplaudir. No sé qué decirles de todo esto. Yo en lo personal este tema de la gente de la gente que es discriminada por ser mujer y demás me mataba de la risa porque pensaba o sea, la duda es esto fue un mensaje al fandom como diciéndole vamos a seguir haciendo esto lo cual me parece bien porque soy P. voy a repetir. Si siguen por este camino se terminan de hundir del todo así que les espero un año de golpe de realidad. El golpe de realidad es que si la gente te está diciendo que no hagas algo y vos te mofas de eso la gente no te va a decir nada y no te va a consumir nada. Es lo que pasa con Twitter. Twitter quedan los trolls. ¿Por qué? Porque básicamente es la base del consumidor de Twitter el activista. Entonces quedan los trolls. Y acá en Marvel está pasando lo mismo que pasó con Star Wars el fan consumidor se fue quedó el troll. quedó el troll que no consume. Entonces está bien está bárbaro echa consumidores te va a ir muy bien Disney te va a ir muy bien Marvel y no vas a lamentablemente creo que esta marca no tiene arreglo a esta altura ni esta marca ni Disney ya está. Porque al publicar o sea al mostrar en esa serie justamente que ellos conocen cuáles son los problemas que está teniendo el público y lo quieren hacer como si fuese un chiste que no lo es su mensaje totalmente desvelado diciendo nosotros sabemos que a ustedes esto no les gusta pero vamos a seguir igual. qué hace el consumidor va a otro lado ya está así que bueno me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto yo no me lo puedo tomar en serio pero me pareció curioso porque escucho varios debates sobre este tema en concreto mucha gente discutiendo de esto y no pudiendo creer las animalas que estaba haciendo Disney pero bueno nos vemos en la próxima y hasta pronto y